¿Cuál es el misterio entre el miedo de tus piernas que lo que es en mi cordón? Eres un bocán de sensaciones que ahora siempre entusero como un poco de rigor Y puedo morir, encima en tu cuerpo, lo mandado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, un amor de acceso al cabrón Y me envejeces con tu sueño que has perdido esa si te vienes en su barato sin duda Hable tiempo a sentir tu amargótico y mejor Y es el exulto de Dios, Jesús, de la cruz de la que te deseo Ocho Amármela, que está bien, yo me presto En tu escuelita no me caso de placer Bebé, yo quiero ser un problema en tu pecho Voy a volver a mi niña, llego a morir, mi Señor Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, algo me daño es la prisión Y no me hace sentir tu amor, yo me estoy en tu lugar Y no me daño es la broma Y no me daño es la broma Juro que me daño es la broma Y no me daño es la broma Y no me daño es la broma Llamando a tu cara Sobredosis de sesión Sobredosis de sesión